Bueno, para los que vieron Memorias de una Geisha, esto no debería ser raro. Las Geishas son todos muy secretos. De hecho, bueno ahí no se puede ver mucho, pero... Creo que están en una pieza, están en el restaurant. Con el cliente. Y esta es la plaza donde firmaron las memorias de una Geisha. Aquí está todo el mundo sacándole fotos a las Geishas. Están todas estas casas ahí como más antiguas. Aquí es donde están todo este tipo de restaurantes con las Geishas. Con el servicio de Geisha. Bueno, no ese, pero... Bueno, está lleno de extranjeros. Este es Yon. El distrito de las Geisha en Kyoto.